La lectura del libro del Génesis Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domina a los peces del mar, a las aves del cielo, y a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Haz próspera, Señor, la sobra de nuestras manos. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Haz próspera, Señor, la sobra de nuestras manos. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Haz próspera, Señor, la sobra de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando, ten compasión de tus siervos. Haz próspera, Señor, la sobra de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y tus hijos tu gloria. Haz próspera, Señor, la sobra de nuestras manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosa Hermanos, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios, Padre. Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor, y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, viniendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga, y quedando maravillados, decía, ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de Él. Mas Jesús les dijo, Solo en su patria, y en su casa un profeta carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros, a causa de su falta de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!